El diario crítico de Venezuela en su página web informó que 59 personas murieron violentamente en las últimas 72 horas en Caracas. 35 muertes violentas ocurrieron este fin de semana en Caracas. Adriana Andrade nos cuenta que en una semana han sido asesinados 3 funcionarios de la policía metropolitana. 16 muertes violentas se registraron en las últimas 24 horas en el área metropolitana de Caracas, entre ellas el arroyo de 35 muertes violentas ocurrieron en Caracas un fin de semana. Con ellas sonando 469 total de ingresos de callesivos a la morgue de Bello Montero. Y la Venezuela de hoy es un país mucho más inseguro que hace nueve años, una mentira pero del tamaño de la catedral. mire usted blade. человечreceridan. Usted no leur consigue se violó del barrio del bz. Es un hombre que conoce de la corrupción de isitung en Suscript aérerse en el잔 que ustedoshing en trying to 우리는 young youngkeep. Ya sabes. 사 тем que muertes estejamín de los vírgas no nos problematice en el jardín. y la imaginación de las shecjollas madridas y sus amorta aman y sus amorta. investigando madridasorry trabajando. No, no me mate, por mi madre, marico, yo no fui, marico, perdóname, yo no fui. No me mates, es el mío, de serio. Las brujas no tienen beneficio. Perro, perdónate la boca, me maté. Y ahí estaba yo, asustado de ver cómo lo hablaron el coco a ese tipo. Se supone que no debo sentir nada, pero sí, sí siento. Siento miedo. Aquí, en las prisiones venezolanas, no te despertan tanto de locale. Y aquí te sube todo lo todo. Vende por el patio, vende por el patio. Vende por el patio, vende por el patio. Vende por el patio, vende por el patio. El número se va a estar en el patio. Vende que se unen para el uno. Vende que se echante es el uno. Vende que se echante es el uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vámonos, ocho, nueve, diez, once, doce. Chucky, catorce, quince, dieciséis. Todo lo mismo todo el año. Vende que llega, vende que pasa el número, vende que pira. Todo el tiempo la misma baña. Pero después viene la rutina. Que es peor que el número. Es el malandro cariño. Escucha la comida, escucha la comida, vale, escucha la comida, vale, aquí no me deje. Eso que me di, mañana no quiero mamá huevada. Eso que está montado conmigo. Aló, ¿qué pasó? Háblame pues, háblame tú. No, 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 acuérdate de lo que cuadramos. Sí, sí. Dale pues, manda esa miel en mi cita hermano, lo necesito. Sí, con la que tú sabes hueón, tú estás claro. Coño, ya es más de la mitad que he pagado. Envíe, envíe ese fusil que lo necesito. Dale pues, lo vamos a hacer entonces hermano. Qué loco, me lo voy a hacer, está ahí linda. No, no. ¿Tú sabes hueón? Te voy a hacerlo, hueón. Es, chao, así hueón. Ahí, qué es. No, yo me he pasado, mira. Yo me llamo hueón, te voy a hacer. Te da la aclaro marico, sabes que hueon, ese chamo causado tú y yo no lo prohibía aquí con nosotros, hueon Sí, te da la aclaro salida, ni tú no me puedes ni parar Más, te da claro que tú estás llevando esos páginas de allá arriba, marico, pero ese tipo no lo prohibía aquí en la torre hueon Ese tipo le patearon el chamo, está claro En pleno condición le patearon ese, ¿tú sé qué es lo que hueon? Ese tipo usted se le saca, perdió un combi de mío y ninguno de otro chamo se va a caer de apuñalar con ese hueon Porque ese tipo la manchó, ¿ah? ¿Sabes qué, marico? Te da la aclaro, ese tipo no se puede desplazar O sea, si tú lo vas a recatar bien, marico, te respeto esa decisión, pero ese hombre no se puede desplazar No se puede desplazar porque se va a morir Creo que esa no iba, creo que a la final que tuvimos un tiempo tampoco te cuadran esa vaina, hueon Ahí está el gordo Yepy, todo el mundo está claro que ese mamagüeo gordo metió la mano en la comida allá abajo cuando llegaron las brujas en papa ¿Ah? Claro que sí, claro que sí Ah, sí, claro que sí No, 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 ¡akeramos aquí! Marta 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 ¡Vamos! ¿Están armados? ¿Están armados? Están armados, están conciertos esos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!